Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gina y me dedico a diseñar hermosas fresas con chocolates. El día de hoy les voy a mostrar cómo realicé estas hermosas cajitas que fueron para el Día de las Madres. Pues yo siempre empiezo primeramente teniendo listos todos los moldes. Me gusta tener mis moldes listos para cuando yo empiece a trabajar con las fresas, estos moldes ya estén sequitos. Como ustedes pueden ver en las imágenes, lo primero que hago es rellenar mis moldes y luego le doy pequeños golpecitos para que el chocolate llegue hasta la parte de abajo. Después que he terminado de hacer todos mis moldes, los llevo por 10 o 15 minutos a la nevera. Cuando ha transcurrido este tiempo, procedo a retirarlos, pero sí los tengo que hacer con mucho cuidado, sobre todo las mariposas, porque son muy delicaditas y se me pueden quebrar. Claro que en caso de que se quiebren, pues tenemos solución, lo podemos pegar con chocolate. A continuación empiezo a derretir mi chocolate. En este caso yo utilizo esa maquinita que es de Wilton. La utilizamos o la podemos comprar en Amazon o también en Walmart. Miren, ahí les estoy mostrando el tachito que también lo podemos hacer con eso en sesiones de 15 a 10 minutos. Lo podemos utilizar en la nevera. Y el chocolate que les estoy mostrando ahí, pues ya es un chocolate profesional el que yo uso. Pero ustedes también lo podrían comprar en Walmart. Hay un chocolate para empezar. Después de haber lavado muy bien mis fresas, yo empiezo pues a secarlas muy bien. En este caso estas fresitas estaban como que un poquito maduras. Siempre es recomendable tratar de comprar unas fresas que no estén muy maduras. Que en la parte de arriba tengan unas cositas de color amarillitas. Esas son perfectas para trabajarlas. Pero en este caso pues era lo que tenía y lo que estoy haciendo es tratando de que mi fresa quede totalmente seca. Siempre que está madura hay que tener cuidado porque si la tocamos mucho, si la presionamos mucho, pues nuestra fresa se va a lastimar. Y cuando la curamos con chocolate va a empezarse a derretir agua o a sudar, que también le dicen. Miren, ahí tengo mi maquinita y empiezo a darle pequeños movimientos. Después de eso, a mí lo que sí me gusta hacer es ordenar las fresas, dándome la idea de cómo van a ir en cada cajita. Terminado eso, empiezo a ponerle su palillo que tiene que ir en la parte de arriba, bien incrustado, para que de esa manera nuestra fresita no se nos vaya a caer. Claro que a veces suceden accidentes que cuando no le ponemos bien nuestro alfiler, nuestro palito, nuestra fresa se nos puede caer. Y entonces si no tenemos muchas fresas, pues ahí ya perdemos una fresita. Hay que tener mucho cuidado en eso. Miren, ya estoy lista. Yo le agarro todos los pelitos hacia arriba, las seco muy bien porque como ustedes pueden ver en mi toallita de papel, cómo me queda todavía como colorcito rojo de lo que están húmedas, de lo que están bien maduras. Como están tan maduras que si las toco mucho, las presiono y empiezan como a sudar, miren. Me aseguro de que esté bien seca, luego sacudo, sacudo. Siempre llevo la fresa hasta el fondo y como ustedes pueden ver, tengo un palillito a la mano porque a veces cuando nosotros movemos la fresa, se nos pueden hacer pequeñas burbujas. Y teniendo ese, ya me olvidé el nombre, teniendo el alfiler, el palillito con el palillito, nosotros ya podemos reventar la burbuja para que no nos quede esa marca. Miren, a continuación aquí les voy a mostrar cómo elaboro las fresas que van a llevar la decoración un poquito más grande. En este caso, pues va a llevar como un pequeño arco, ya lo hice con chocolate. Y como es grandecito, al momento de que remojo la fresa en el chocolate, yo lo agrego. Porque de esa manera se va a quedar mejor pegado. Hay dos formas. Ustedes lo pueden pegar después que la fresa ya se haya secado con el chocolate o de la manera que yo lo estoy haciendo, miren. Termino de hundir mi fresa y enseguida yo le voy a poner mi molde. Si lo hacemos de esa manera, nuestra fresa va a quedar mejor pegada, como que ahí no se va a mover nuestro molde. Si lo hacemos después, corremos el riesgo de que no se pegue bien y se salga. Pero cuando lo hacemos en el momento justo que hemos sumergido la fresa, les va a quedar perfecto. No se va a mover. Miren, ¿ves? Qué hermosa me quedó. A continuación voy a ir con mi color amarillo. En este caso, pues yo utilizo este tipo de colorante que lo compré por Amazon y está hecho a bases de aceite. Antes de utilizar, pues siempre lo tenemos que mover. Porque como lo tenemos en el estante, el colorante tiende a irse hacia el fondo. Luego simplemente agregamos unas gotitas más. En este caso yo quería que quede más amarillito. Y después que lo hacemos, pues empezamos a mover nuestro chocolate. Y quiero que quede de una forma que sea suave. En este caso, no sé qué le pasó a mi chocolate. A veces es por la temperatura. Estaba haciendo un poco de frío y se me empieza a endurar. Entonces, si ustedes no tienen el producto que yo les voy a mostrar a mano, ustedes pueden utilizar aceite de coco para empezar a disolver su chocolate. En este caso, ahí les estoy mostrando. Yo uso Oasis, que también lo compro por Amazon. Ahí le voy a agregar una cucharadita muy pequeñita. Me gusta este tipo de material para disolver el chocolate porque no tiene ningún sabor. Porque también le podría poner a ustedes aceite de coco. Solo que el sabor del chocolate va a cambiar un poquito. Va a tener como esa consistencia o ese saborcito de coco, ¿no? Ahí lo llevo por unos minutos más hasta que alisto mis fresas. Y empiezo a hundir mis fresitas de color amarillo. Miren que siempre se me ensucia el dedo índice. No sé qué me pasa, pero siempre se me va de más. Porque a mí me gusta que las fresas lleven el chocolate hasta arriba. Que se vean muy cubiertas. Que no se le vean ninguna partecita blanca. Perdón, roja. No, no me gusta. Me gusta que estén totalmente cubiertas por chocolate. En este caso, miren, estoy usando como un azúcar imparpable. Es un brillante que hace que nuestras fresas se vean hermosas. Ustedes van a ver la diferencia de cómo se ven las fresas ahí a cuando ya las empiezo a pintar. Miren, ¿ve? Cómo empiezan a brillar. Ay, no, pero se las ven riquísimas. No sé si ustedes sepan, pero algo así les ponen a las manzanas en el supermercado para que las manzanas se vean rojitas y brillantes y de esa manera den las ganas de comérselas. Pues lo mismo hago yo con mis fresas. Les pongo ese brillante que las hace ver muy, muy lindas, muy provocativas, muy ganas de comérselas en ese mismo instante. Ahora voy a preparar un poquito de color dorado. Yo utilicé un poquito de vodka y luego también mi colorante. Eso también lo conseguí por Amazon. Luego lo disuelvo y empiezo a hacer las pequeñas manchas que tenía que hacerlas con color dorado. Con ese mismo color también pinté mis moldecitos, los que ustedes vieron anteriormente. Con un pequeño pincel les doy pequeños golpecitos para que empiecen a realizarse como las manchas, como las pequitas. A muchas personas les gusta mucho este color dorado. La verdad que yo casi no, no esté totalmente, no las, no las tinto de color dorado porque cambia, cambia mucho el sabor cuando uno lo come. Por eso simplemente le hago pequeños toquecitos de color dorado. Claro que eso hace que se vea hermoso. Miren, aquí en la pantalla les estoy mostrando cuál es la segunda forma en que ustedes pueden pegar los moldes. Por estar conversando con ustedes, yo me olvidé de hacer estas fresas. Entonces me tocó hacerlas después. Lo primero que yo hago es medir. Ahí ustedes vieron cómo yo medí, le pongo a los laditos un poquito de chocolate y a continuación las voy a pegar. Esperando que no se me desprendan, porque la verdad es que a veces la gente se emociona y me coge la caja y la mueve de un lado para otro y yo rogando que no se caiga. Miren, ¿ves? Les puse un poquito de chocolate a los lados, la sostengo y espero un ratito a que se pueda pegar el chocolate. A continuación, pues voy a poner mis detalles. En este caso, como era del Día de las Madres, estoy probando. Voy a poner la letra M y de igual manera con un poquito de chocolate que le ponga en la parte de atrás, yo voy a pegarlo. A continuación, voy a seguir pegando las decoraciones de color amarillo. En este caso, pues eran unas florcitas con unas hojitas que ya las pinté previamente con el color dorado que estuve trabajando. Miren, aquí les quiero mostrar qué me pasó. Se me acaba de partir una letra, porque como son tan delicaditas, el chocolate pues suele quebrarse, pero ya gracias a la práctica que tengo, ya lo resuelvo más rápido. En este caso, pues simplemente con una gotita de chocolate, yo le pego en la puntita donde se ha quebrado, pego el otro pedacito y ¡talán! Listo. Solo tengo que esperar un poquito que se seque. Y si en caso de que se vea algo por ahí, pues lo retoco, lo vuelvo a pintar y listo. Miren, aquí también les voy a mostrar el espringo que yo uso. Ese espringo lo compro en Michael. Es un poquito caro, pero la verdad que es muy rico. Es un espringo muy bonito. Tiene también ese brillito que me encanta. Aquí yo estoy elaborando, estoy haciendo como unos pequeños ochos alargados. Y luego les agrego un poquito de espringo. Mi diseño está diseñado por dos colores que son blanco y color amarillo. Ahí está la cajita que ya lo tengo listo. Ahí están mis coposillos. Siempre utilizo los pequeños para que de esa manera se vean muy lindos. Tengo lista mi cajita. Ya la tengo preparada para poder poner mis fresas. También les pongo su tarjetita. En este caso mi clienta me pidió pues trece cajitas que van con cuatro fresitas dentro. Y cuando yo empiezo también a montar mis cajitas, yo me aseguro que las fresas estén secas por debajo. Porque como ustedes pueden ver, cuando yo levanto mi fresa en la parte de abajo, está un poquito sudada. Yo me aseguro de secarla muy bien con una toallita bautín para que la fresa no vaya chorreando el agüita, que es natural, por lo que es dulce. Miren, a continuación hago lo mismo con todas mis fresas. Retiro el palillo, las seco, le pongo el coposillo y directamente las pongo en las cajitas. Y también me olvidé de mostrarles, pero que ya al terminar le pongo brillantina, que es un polvito que se le pone encima que brillan muy lindas las cajitas. Si les gusta este tipo de trabajo, no olviden de suscribirse y aquí les dejo mis resultados finales. Espero que les guste. Bye.